Bueno, finalizó la campaña de trigo en el centro norte de la provincia de Santa Fe, que es el área que releva el sistema de estimaciones agrícolas de la bolsa. Y la verdad que en términos productivos la campaña fue bastante mala, principalmente por problemas de sequía y falta de lluvias, y también algunas heladas tardías que se observaron en la zona. Bueno, hubo una pérdida de área del 20%, o sea, el 20% de toda el área que se sembró no pudo ser cosechada por estas razones que mencionábamos, pero además hubo una caída en el rendimiento de las hectáreas que sí se pudieron cosechar, una caída del 50% en el rendimiento respecto de lo que fue el año pasado, que había sido una de las mejores campañas desde que se tiene registro. Bueno, esto llevó a una producción final de menos de 500.000 toneladas, que si comparamos con más de casi 1.300.000 toneladas del año pasado, tenemos una caída del 62% en la producción final, lo cual es bastante importante. ¿Hay algún otro registro tan bajo? Bueno, desde que el sistema de estimaciones agrícolas releva los 12 departamentos del centro norte de Santa Fe, no tenemos un registro más bajo, así que estamos hablando de una de las peores campañas, digamos, por lo menos desde 2012. A nivel nacional también hubo problemas productivos, pero más centrados en el centro y norte del país. Al comienzo de la campaña se estimaba una producción que podía llegar a las 21 millones de toneladas, pero estas estimaciones se fueron ajustando, y si bien todavía no terminó la campaña a nivel nacional, actualmente se estima una producción que va a llegar a las menos de 17 millones de toneladas, o sea, tenemos un 25% más o menos de pérdida en cuanto a la producción que se esperaba al comienzo de la campaña. Bueno, como contracara de esto, de la cuestión productiva, tenemos la cuestión comercial que está mostrando precios muy elevados para esta época del año, precios que están en torno a los 200 dólares por tonelada desde septiembre, y un promedio de noviembre que fue el noviembre más alto desde 2013, y precios que siguen en aumento y con sólidos fundamentos porque hay problemas productivos en varios de los principales productores mundiales, entonces los precios internacionales siguen elevados. Esto llevó a que los márgenes brutos que obtuvieron los productores de la zona relevada, el centro norte de la provincia, quienes pudieron cosechar y obtuvieron rendimientos relativamente aceptables, han podido recuperar la inversión, o sea, han podido tener márgenes brutos positivos, sin embargo, la realidad es que los ingresos de los productores que nosotros estimamos para este año son alrededor de un 50% más bajos que los que habíamos estimado el año pasado, con unos costos que estimamos cayeron entre un 20% y 25%, con lo cual, bueno, se ve una muy clara caída en los márgenes de los productores para los que pudieron cosechar y, por supuesto, teniendo en cuenta que hay muchos productores que no pudieron cosechar o que pudieron cosechar solo una parte de lo que sembraron, bueno, esto es un golpe muy importante para ellos en términos económicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!